Y ya le doy las buenas tardes y la bienvenida a mis siguientes invitados en el set de Frecuencia 12. Ellos son Iván Suárez, quien es el presidente del proyecto Espiral, y también tenemos aquí al diseñador de este proyecto, que es Alexander Sánchez. Muy buenas tardes a ambos por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenidos. ¿En qué consiste este proyecto, Iván? ¿Puedes decirnos a nuestra teleaudiencia cuáles son los objetivos, las premisas de un proyecto de tanta envergadura como Espiral? Bueno, Espiral es un proyecto que nace como haciendo diseño, pero crece la visión de Espiral, que es hacer comunicación, sobre todo porque hoy es una prioridad para el país, sobre todo la cuarta prioridad, y es que la comunicación pueda rectorear el trabajo que hace Espiral. Espiral es un proyecto que es de comunicación, es decir, dentro de la comunicación hace diseño, todo lo que tenga que ver con diseño. Y además hace personalización de objetos, cartelería, impresiona grandes formatos, elabora campañas de comunicación, tenemos varias experiencias en campañas de comunicación. Pero nace haciendo diseño, Espiral nace haciendo diseño, siempre con una motivación, yo no soy vallamés, soy giguanicero y precisamente de Dos Ríos. Y la motivación nace allí que era Martí. En Dos Ríos siempre los jóvenes, los muchachos, teníamos una motivación de que en Dos Ríos se hiciera un memorial. Y desde ahí empezamos el diseño. Nosotros somos graduados de Artes Pláticas, somos instructores de arte, nos desarrollamos como instructores de arte, y queríamos transformar nuestra comunidad. Y la manera que buscamos y nos acercamos al diseño fue en elaborar, diseñar un memorial para Dos Ríos, es decir, que existiera un memorial. Por ahí iniciaron. Por ahí iniciamos. Y después toda la proyección que tiene uno como instructor de arte y la comunidad, y como somos graduados de Artes Pláticas, el diseño y la computadora se nos daba un poquito más fácil. ¿Hace cuántos años crearon este proyecto? Espiral nace en el 2018, en una sociedad con la Dirección Provincial de Comunicación de la Provincia, es decir, empezamos a colaborar con la provincia. Empezamos con una campaña, conjunto con otro diseñador que fue el 150 del inicio de la guerra de la independencia. Y de ahí se elaboraron otros proyectos más. Por ejemplo, hicimos uno de inserción laboral, donde hicimos una campaña con varios carácteres, diseños, montajes, impresiones, que es una campaña de inserción laboral para personas con discapacidad. Fue muy lindo el trabajo. El trabajo del diseño y la comunicación es muy lindo. No solo porque trabajamos, somos un equipo de trabajo. Somos un equipo de trabajo. Y un equipo joven de trabajo. Joven de trabajo. Yo creo que soy el más joven de ese equipo de trabajo. Con muchas ideas entonces para estar realizando estas campañas. ¿Qué otras campañas han realizado también desde el proyecto? Una que nos daba mucha satisfacción es haber hecho el manual de identidad del gobierno de Bayamo, de la Asamblea Municipal de Poder Popular de Bayamo. De hecho, uno de los primeros en el país con este tipo de características. Todavía en el país no existía la experiencia de que un gobierno local, una asamblea municipal tuviera su manual de identidad con el perfeccionamiento del escudo de la ciudad. Eso fue lo primero que hicimos. Y desarrollamos otras campañas como el Bicentenario de Césped. Ahora se acerca el 205 de natalicio de Césped. Que también tenemos la proyección de trabajar ahí. Hicimos la campaña el 26 de julio del 2019. Por gran mal o mejor. Fue una gran satisfacción de que nos llamaran y pudieran ir para trabajar en el proyecto de la campaña. De comunicación de por gran mal o mejor. Y se hicieron otras campañas que son recientes. Por ejemplo, hicimos el 155 de inicio de la independencia. Y así, 5 años después, volvimos a elaborar la campaña del inicio de guerra independiente. Y desde el punto de vista del diseño, Alexander, es todo un reto para el equipo de Espiral. Cuéntame cuál ha sido el mayor reto para ti durante la realización de cada una de estas campañas que ya me ha mencionado Ivano. Bueno, reiterada, buenas tardes. El mayor reto en la realización de todas las campañas en cuanto a tema de diseño. Si tenemos en cuenta que diseño es una disciplina académica de arte aplicada destinada a la comunicación visual. El reto más importante siempre es cumplir las expectativas de las personas que van a recepcionar dicho diseño. Y que llegue como visualidad. Que llegue a alcanzar ese aspecto comunicacional que nosotros aspiramos que llegue a partir de lo que proyectamos. Claro, que cada campaña no se hace de manera empírica. Hay un equipo de trabajo, como decía Iván, de comunicadores sociales, psicólogos y personas especializadas en cada una de las áreas de trabajo en el que depende el tema de diseño. Sociología, psicología, ya hablaba de ese tema. Eso es primordial a la hora de realizar cualquier diseño para las campañas. Porque no se trata de un diseño que simplemente va a quedar como una imagen gráfica. Sino como un símbolo, un ícono que luego el personal, la población en general va a reconocer como un patrón, digamos, a seguir en tema de campaña. Por supuesto, porque tiene el objetivo de comunicar y siempre llevar ese mensaje que pretende siempre impulsar cada una de las campañas. Me hablaba también, Iván, sobre los proyectos que tienen ya próximamente y también de establecerse como un proyecto de desarrollo local. ¿Están esperando, o me decías, la aprobación para ya concretarse en este sentido, Iván? Espiral, para tener mayor alcance, se ha proyectado ser un proyecto de desarrollo local que ya está en manos del gobierno. Espiral, es decir, el proyecto solamente estamos en aprobación, esperando la aprobación de la asamblea para poder tener mayor alcance como proyecto. Sobre todo tener un enfoque en el patrimonio local, es decir, trabajar el diseño y soportes comunicacionales sobre el patrimonio local. Empezar por allá, la provincia y el país. Nos interesa mucho trabajar la nacionalidad. Tenemos aspiraciones de trabajar la nacionalidad como objetivo número uno en soportes comunicacionales. Y de seguro van a tener próximas campañas. Yo les auguro muchísimos éxitos y los felicitamos de parte de todo nuestro colectivo por el excelente trabajo de diseño y comunicación que realizan.